El Espíritu Santo 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 pedimos ¡Colorso eres, Señor! ¡Colorso, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Colorso, Señor! ¡Colorso, Señor! ¡Gloro, Dios! ¡Colorso, Señor! ¡Gloro a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo! Pueden tomar sus asientos, amados hermanos Siéntense delante de la presencia en el Señor Hay un ambiente, hermano, de sacudad ¿Amén? puede respirar usted algo bonito, que siente gloria a Dios, puede sentirse amado hermano, la presencia de Dios, yo le voy a pedir a aquellos niños jóvenes que están en la parte de atrás, si se vienen a sentar aquí por favor, hermana Blanquita, llame a ese precioso, ahí siéntelo a la par suya, si él gloria a Dios, hermano Daniel y hermano Jonathan, aquí a la par de la mamá, aleluya, santos gloria a Dios ¿cuántos quisiéramos hermano tener jóvenes gloria a Dios, temerosos de Dios yo creo que todos desean un hijo bueno, ¿cuántos desean un hijo bueno? levanten la mano hermano que ustedes sean un hijo bien bueno ¿verdad? amén, gloria a Dios, aleluya pues usted hermano desde ya tiene que enseñarle al niño gloria a Dios aleluya, a el temor de Dios, gloria al Señor porque eso no, hermano gloria a Jehová, es lo que ellos van a ir aprendiendo es lo que el Espíritu Santo les va a ir administrando gloria a Dios y cuando llegan a ese momento hermano, de la adolescencia gloria a Jehová se van a acordar de esa palabra de cómo la mamá lo llevaba a la iglesia, aleluya de los cánticos, gloria al Señor aleluya, de la porción de la porción que les tocaba leer, gloria a Dios en la casa de Dios regalémosle un aplauso a los jóvenes a los niños gloria al Señor aleluya porque ellos son servidores del Dios Altísimo gloria al Señor aleluya como tema, hermano le he titulado acuérdate de Jehová acuérdate de Jehová no tiene una historia amados hermanos que se recuerdan de la abuela cuando lo llevaba a la iglesia otros traemos a la memoria cuando la mamá lo llevaba a la iglesia saben que a mí a la fuerza me metieron en una iglesia evangélica, hermano a la fuerza le digo porque yo no quería ir porque nosotros no buscamos a Dios Él lo buscó a nosotros aleluya gloria a Dios amados hermanos y la palabra aquí nos está diciendo alégrate joven en tu juventud y tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia aleluya que lindo es el Señor mira joven acuérdate gloria a Dios aleluya aléngate amados hermanos hoy que joven aleluya amados hermanos en los jóvenes está la fuerza en los jóvenes está la belleza amados hermanos en el joven amados hermanos aleluya está la hermosura de todos los años el joven el joven hermano es como el panal que atrae a miel aleluya gloria al Señor el joven amados hermanos el tiempo de la juventud es lo más hermoso de la vida gloria a Dios aleluya la palabra aquí nos está diciendo gloria a Dios aleluya que el joven se alegre en la juventud aleluya en los momentos de ser joven y que tome placer en su corazón en los días de su adolescencia y ande los caminos de tu corazón y a la vista de sus ojos o sea que el puede hacer hermanos lo que quiera eso le está diciendo la palabra haz lo que aquí te plazca en tu corazón aleluya haz lo que mejor te parezca hacer gloria es lo que la palabra dice pero sabe que sobre todas esas te buscará Dios alguien lo está mirando alguien en el cielo lo está gloria a Dios observando gloria al Señor aleluya yo conocí unos jóvenes amados hermanos hoy en estos días en estos años pasados hace dos años que vi al Salvador eran cuatro jóvenes hermanos que su mamá se había abortado y estos jóvenes quedaron al interpegue de la abuela estos jóvenes hermanos estaban pequeñitos el más chiquito como la nieve aleluya otro como Jonathan gloria al Señor otro como Alex aleluya y otro como gloria a Dios como Wilber y sabe amados hermanos que este joven gloria a Dios cuando iba creciendo se metió a las pandillas y ahora está tomando tomando marihuana borracho robando gloria a Dios que bueno le podía esperar si no había un líder que lo guiara gloria a Dios si no había a nadie amados hermanos que lo amonestara y que le llamara la atención al joven no le gusta que lo regañen hermano o le gustará a algún joven que lo regañe gloria a Dios hermano Wilber le gusta que lo regañen aleluya gloria hermano Alex a usted le gusta que lo regañen aleluya sea sincero gloria a Dios hermano blanca a usted le gustaba que la regañara cuando estaba joven ahí con su mamá oiga eso golpe le daba aquí no se puede tocar al muchacho gloria a Dios aquí es prohibido tocar al joven aleluya gloria a Dios aleluya alabado sea el Señor por eso es que están desobedientes hermano si volviéramos a la corrección de hambre con los jóvenes amados hermanos que una mirada era lo que la mamá daba no es cierto que una mirada era la que la mamá daba gloria y si no obedecía le caía sabe hermano una vez mi mamá me dijo andaba a re y como no guía a re con la escoba me dio y me cayó en la cabeza hermano cuando yo me recordé estaba llena de alcohol llena de ruda porque hasta el sentido perdí del golpe que me dio me hubiera mandado al otro mundo eso era los castigos diante quien ahora hermano corrige a su hijo de esa manera ahora el muchacho le quiere dar a usted dice la palabra de Dios que sobre todas estas cosas te juzgará Dios hay algo amados hermanos que el joven gloria a Dios se enciende como la Coca-Cola rapidito se sube amados hermanos gloria al Señor aleluya y más amados hermanos cuando sabe que Él tiene la fuerza aleluya gloria a Dios quita pues dice de tu corazón el enojo oiga hermanos algo algo que es bien difícil de quitar es el enojo porque aún llegamos a viejos hermanos y somos unos viejos pero en churro amargados gloria a Dios aleluya lo eramos como que si nunca hemos conocido a Dios y el Señor nos dice que nos quitemos el enojo quítese de vosotros dice toda gritería gloria al Señor aleluya bendito y alabado del Señor y aparta de tu carne dice el mal porque la adolescencia y la juventud pasan pasan por eso hermanos cuando está joven es que hay que acercarse a Dios aleluya dice la palabra del Señor en el Salmo 1 bienaventurado el varón que no anduvo el consejo de malos usted sabe cuántos consejos malos le dan al joven amados hermanos un día un día iba pasando hermanos por aquí por Rockliff iban cuatro muchachitos hermanos como ahora la marihuana está legal gloria a Dios pero predicarle el evangelio no es legal aleluya pero la marihuana si es legal hermano si el que usted se ha molestado porque alguien estaba fumando ahí cerquita de usted llamaba a la policía ahora no le van a hacer caso hermano gloria a Dios aleluya ahora es normal sentir ese ese mal aliento hermanos hermanos que hasta la cabeza a uno le duele gloria a Dios pero le tenemos que enseñar a nuestros hijos que esto es pecado delante del Señor aleluya gloria a Dios aleluya alabado sea su nombre gloria al Señor el joven amados hermanos también gloria a Dios ve en su padre en su madre gloria a Dios a los líderes un ejemplo que seguir gloria al Señor aleluya muchas veces amados nos toca a la fuerza traer al muchacho a la iglesia porque no porque no quiere gloria a Dios las cosas de Dios aleluya porque por naturaleza hermanos nosotros somos rebeldes gloria al Señor aleluya pero es tiempo hermanos que nosotros nos levantemos gloria a Dios a poner las manos sobre estos jóvenes gloria al Señor a poner las manos a orar por ellos o por nuestros hijos gloria a su nombre aleluya para cuando vengan esos momentos difíciles amados hermanos gloria a Dios la misericordia de Dios sea con nosotros dice el libro de Moher amados hermanos que los jóvenes tendrían visiones gloria a Dios pero no por el puro de marihuana amados hermanos que andan teniendo visiones pero no por el alcohol que andan teniendo visiones gloria a Dios aleluya sino por el poder de Dios por el poder de su palabra aleluya por esa presencia gloriosa del Espíritu Santo reguélele esa ofrenda y aplauso al Señor gloria a Dios que lindo amados hermanos gloria a Dios y eso el Señor le bendiga poniéndole hasta un nombre cristiano a sus hijos yo quiera que sea un Daniel dice pero si no le enseñan ni como comportarse en la casa de Dios aleluya yo quiero que sea como el sabio Salomón aleluya y con el acopuntador en la casa de Dios con la láctona aleluya gloria a Dios como va a levantar amados hermanos el Señor aleluya un muchachito o un joven gloria a Dios que a la casa de Dios los que menos vienen a adorar porque ni usted se lo ha enseñado en su casa porque ni usted amados hermanos le ha dicho que cuando venga a la casa de Dios es el momento de adorar al Señor es el momento de aprender de él aleluya es el momento gloria a Dios aleluya de enseñarle el camino del Señor gloria al Señor aleluya ¿cuántos amados hermanos no quisiéramos que estos jóvenes fueran como aquellos tres varones hebreos sedrán y abedneo gloria a Dios ¿quién no quisiera unos jóvenes así amados hermanos pero nosotros tenemos que enseñarles el camino que lleva a la bendición y a la vida eterna gloria al Señor aleluya ¿cuánto tiempo hermanos le dedicamos a los jóvenes para leer la palabra juntos? ay santo si ni a mi hermana me queda tiempo porque me sigo trabajando día y noche partando sábado y domingo gloria a Dios y todavía vengo a dormir y a la iglesia porque estoy cansadísima gloria a Dios y ahora usted le viene a decir que lea la palabra pues eso es lo que tenemos que hacer tener a los hermanos tiempo aleluya de arrodillarse ¿cuántas veces usted se arrodilla con su hijo o con su hija? ¿o no le encanta escuchar la oración que su hija o su hijo está haciendo delante de Dios? amados hermanos no se le leiga un momento de estar escuchando aquella oración que su hijo o su hija amados hermanos en su gloria de temprana edad tan chiquita está delante de Dios que muchas veces los hijos son ejemplos para nosotros amados hermanos aleluya por eso amados hermanos dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes antes que vengan hermanos aleluya aquellos tiempos difíciles 13 años hermanos tenía el niño gloria a Dios y era donde su mamá mamá yo me estoy en un problema bien grande mamá y que te pasó ay mamá yo me he metido en un gran lío la mamá pensó hermano que algún lápiz se había robado o quizás algo de alguien había tomado o le había golpeado a otro niño estaba otra niñita de 13 años embarazada amados hermanos gloria a Dios y ahora que el hilo hay que nos mete gloria al Señor por nosotros no serás primero en decirle al niño a la niña las consecuencias gloria a Dios aleluya y la desobediencia en la que se meten gloria al Señor aleluya él puede apartarse del camino del Señor Dios no puede ser burlado hermano todo lo que el hombre siembra eso también va a cegar gloria a Dios aleluya en una buena clínica estoy hermano cuando un hermano estaba metiendo la mano donde están los condones y el hermano gloria a Dios tiene su esposa pero tiene dos varones gloria al Señor uno de 15 y otro de 13 años hermano le dije yo y el hermano gloria a Dios me dijo para prevención que no llegue para ninguna enfermedad aleluya puede ser que te salga gloria a Dios y te salga de una enfermedad pero no te vas a salvar que tu hijo gloria a Dios un día esté en la ira gloria a Dios de Jehová de los ejércitos gloria al Señor aleluya por la falta de decirle que eso es pecado delante de Dios porque es mejor casarse que estarse quemando amados hermanos es mejor aleluya casarse que estarse besando gloria a Dios y abrazándose en oscuro gloria al Señor aleluya alabándose al Señor mira amados hermanos acuérdate de tus creadores en los días de tu juventud antes que vengan los días mal porque nosotros a este edad vendimos acabando problemas que problemas amados hermanos que nos metimos cuando éramos jóvenes muchas veces hijos sin padres muchas veces amados hermanos gloria a Dios cargando gloria al Señor aleluya en aquella cruz que nos impusimos solos gloria a Dios muchos porque no conocimos al Señor otros que aún conociéndolo sabiendo las consecuencias pero le faltamos al Señor el Señor nos perdona pero las consecuencias del pecado gloria a Dios esas nosotros las llevamos aleluya gloria al Señor antes que vengan los días malos sabemos hermanos que nosotros gloria a Dios somos responsables de la vida espiritual de nuestros hijos sabía usted amado hermano que usted es responsable de la vida espiritual de su hijo gloria al Señor aleluya y él en los años dice en los pobres digas no tengo en ellos contentamiento mira hermanos hermanos un muchachito de 18 años criando otro niñito y como no se hizo responsable todo lo que gana va para va para dárselo a la mamá a la niñita a la mamá del niño que va a tener y los padres todavía amados le ayudan porque no le alcanza el sueldo aleluya se tiene que ir de aquí de Toronto para otro estado para no seguir pagando el chai soport aleluya gloria a Dios aleluya antes dice que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia cuando temblaran los guardias de la casa y se informaran los hombres fuertes en el tiempo de la juventud hermano es la etapa más fuerte pero que hay cuando llegamos ya a los 40 vamos bajando te sabe si usted quiere hermano se van corbando aleluya gloria a Dios dice papá chico como no quisiera danzar en el espíritu hermana yo no sé porque esta gente joven no lo hace aleluya gloria a Dios antes que las rodillas se duelan aleluya antes que gloria a Dios que comiencen a doler de todos los huesos gloria al Señor aleluya antes que la garganta amados hermanos gloria al Señor aleluya te sea gloria a Dios aleluya cortada gloria al Señor que alabamos Señor y cesen dice las muelas porque han disminuido y se oscurezcan los que miran por las ventanas ahí vamos buscando ver el repuesto en los lentes amados hermanos ya no miro de lejos ya no miro de cerca aleluya necesito ayuda gloria a Dios y ahí vamos buscando antes que se oscurezcan dice el Señor aleluya y las puertas de afuera dice se cerraren aleluya por lo bajo del ruido de la muela cuando se levantara la voz del ave y todas las hijas del cántico sean abatidas cuando ya hermano la cuerda vocal ya no te ya no te alcance ni tan siquiera para hablarle al muchacho a la muchacha gloria al Señor aleluya antes amados hermanos que vengan gloria a Dios todas estas consecuencias tenemos que buscar a Dios dice la palabra Dios busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas o serán añadidas pero nosotros no buscamos así buscamos primero las amiguituras cuando ya encuentre el novio y me case entonces voy a buscar a Dios es que en la iglesia hermana no hay jóvenes gloria a Dios me tengo que ir a buscar uno al mundo la carnita para mí y la carnita para ti le dice al Señor aleluya gloria a Dios como ahí no hay ningún me dijo una hermana como ahí no hay ni un ruco bueno me dijo me lo voy a buscar allá afuera y le dije yo bien te va a ir si te vas a buscar uno allá afuera mira amados hermanos dice la palabra de Dios que hay aleluya hay ni aquel que se una a un yugo de sin igual aleluya sale amado hermano gloria a Dios cuando se la lleva para el mundo es lo más triste pase hermano pase el micrófono allá